Como ven amigos, esto se logró en base a paciencia, a platicarlo, a visualizarlo y te quiero agradecer por haberme apoyado en esta idea loca que se me metió porque le batallé para convencerla, la verdad es que fue idea mía pero se la compartí porque es parte muy importante en este proyecto es la que me apoya para todo, para mis videos, para las locuras que se me han ocurrido y pues tengo que agradecerte que me tienes paciencia y me apoyaste en esto, ahora solo falta esperar el video de la persona ganadora de esta pequeña ayuda que para ella pues va a ser una bendición así que pues no se pierdan nuestros videos, acompáñenos hasta el final en este video porque lo tengo que editar para acomodarlo bien porque en la tienda no me dieron permiso de tomar a la gente, cajeras y eso y aparte de que hay música ambiental entonces por la música no puedo grabar el video así como tal lo tengo que editar y poner mi voz de alguna manera para que no me tomen el video porque si no pues de nada sirve tanto trabajo si youtube se queda con las ganancias bueno no youtube sino los dueños de las canciones de la música que tienen y este es lo que no quiero, lo poquito que caiga pues que caiga para nosotros, para nuestro canal mis amigos vamos a estar pendientes con ustedes, por favor no se vayan, no se despeguen del canal va a ser muy interesante todo esto, muchísimas gracias hasta la próxima despensa, buenas señas de que va a seguir comprando despensas, vamos a ver ojalá esto sea todo un éxito que es lo que decíamos y sobre todo que sea beneficiada una persona que en verdad lo necesite que yo creo que cualquier tipo de productos de estos y no todo hasta el más rico lo necesita, que tengan para comprarlo pues eso no significa que no le vayan a dar uso amigos buenos días pues vamos a comenzar a comprar aquí en la tienda donde ya nos autorizaron para grabar vamos a comenzar a formar nuestra despensa vamos a ir documentando lo que le vamos a echar y vamos a ir avanzando, acompáñenos muy bien ahora hay que escoger uno para trastes estos serían todos los de detergentes, trastes, ropa, faculosos, finol, faltaría el claraçol ¿del blanco no lo echas? es el que llevas para nosotros, madre mía, lo echas y vamos a ir a la tienda de espagueti con gusto gracias todo todos 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 Y ya está listo. 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 Pues bien, la verdad fue una buena idea la de que pusieran esta tienda Ahora aquí en la región ya se surten la mayoría de los Pues de los que tienen tiendas pequeñas A pensar que hay muchas tiendas grandes A ver hija, ponle acá para la foto A ver, ahora sí, mira la cámara Ay, qué me llores, ¿verdad? Pero ve acá Pues es que no llores Pues bien, amigos, eso era todo Vamos a guardar esto y tal vez regresemos por otro viaje Pero ahora para nosotros A ver, agárame esto Tú graba y yo descargo ¿Y qué le diré? Como ven, muy poquitas cosas por tanto dinero Oye Se lo rifan a estos chavos o como a dónde Se lo rifan a estos chavos acomodando en las cajitas Y acá se les queda uno Listo, mis amigos Pues aquí está la tienda, mis amigos Muy bien surtida Con una extensa variedad de vinos Ya ahorita vamos por un tequila Para nosotros Pues bien, amigos, ya regresamos Ya fuimos por la despensa Ahí teníamos ya gran parte de lo que compramos ahorita Muchas cosas que teníamos Aceite, jabón, servilletas, papel de baño Que ya habíamos comprado para ir juntando Teníamos azúcar, suaviter, todo eso Ya lo teníamos Nada más que decidimos hacer este video Le pedí permiso al gerente de la tienda Para que me dejara grabar Y sobre todo grabar ahí en la caja Que esté aquí en la esquinita de este lado Les voy a dejar las tomas de la cantidad que fue Para que lo hice Para que fuera legítimo Y vieran lo que costó Lo que costó la despensa Para que la persona que sea la afortunada ganadora Sepa lo que se ganó Y por supuesto les deseamos que Pues ojalá se quede con alguien que lo necesite Porque pues hay mucha gente en verdad necesitada ¿Cómo te sientes mi amor? Está calorado No, la verdad andamos muy contentos No lo dice porque es tímida Pero Estoy contenta por Saber quién más es el ganador Ojalá podamos Con permiso del ganador Ojalá podamos grabar A la persona que sea la afortunada Para compartirlo con ustedes Ojalá se preste la situación Y si no pues Por privacía Por respeto a las personas Pues tal vez no lo grabemos Pero de todos modos Estamos seguros que quede donde quede Pues va Va a ser bien aprovechado Pues bien vamos a continuar Vamos a guardar Y ya que esté todo Aquí está todo aventado No les puedo Necesito espacio para Para mostrarles todo Pero Pero como ya vieron Ahí en la tienda Pues les voy a documentar Todo lo que compramos Sí Todo lo Todo está aquí Todo lo que Lo que Lleva una despensa Y este Pero ya en la lista Van a ver Todo lo que lleva Todo lo que Lleva la despensa Así que pues Quiero documentar también Que Al cerrar la capela del carro Pasó un accidente Apachurramos esta Esta cajita De Choco Krisky Pero no pasó nada Trae una bolsa interior Que es la que la protege Nada más la pura caja A veríamos un poco Pero no pasó A mayores Eso fue todo Pues bien Vamos a armarla Y se las muestro Ya que esté Completita Como ven mis amigos Aquí quedó Aquí quedó Pues el proyecto El proyecto Que les he venido Platicando Aquí está En esta caja Parece mentira Que ahorita En la actualidad Valga tan poquito El dinero Que Fueron ¿Cuánta hija? 1150 1150 1150 Lo van a ver En los recibos No estamos Exactamente seguros Pero 1150 En esta En esta pequeña despensa ¿Cómo ven? Bueno Dicen que todo Cabe en un jarrito Sabiéndolo acomodar Pues aquí Lo acomodamos En esta cajita Para que luzca Para que se vea bonito Ahí le vamos a tomar Una foto A ver Ahí está la foto Es 1107 1107 Ya le estábamos Agregando más Bueno Para la gasolina Pero no nos atreve 1107 Pero con el descuento Que nos hicieron Quedó en 1500 Bueno De todos modos Ya está todo grabado Ahí tengo las tomas Para acá Para tomarnos la foto Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.